Las distintas asociaciones de El Pollo del Cid han unido fuerzas en las últimas semanas para ayudar a la vecina pollera que sufrió un incendio en su casa durante la madrugada del 28 de diciembre. Hemos pensado que mientras se construye la vivienda y mientras pasa este tiempo, porque no se quede colgada, pues eso, por darle una pequeña ayuda, que no es gran cosa, pero bueno, hemos pensado que entre otras asociaciones, pues el obispado también que ha aportado la casa del cura del Pollo del Cid y la colaboración de particulares. Entre todos podamos echarle una mano y que el daño sea menor. Hasta el momento la forma de colaboración ha sido variada, pero han puesto a disposición de la población la cuenta de la Asociación de Mujeres Virgen del Moral. Hay gente que las ha hecho ya colaboración material, como ciertos gremios del Pollo del Cid o incluso asociaciones o particulares, pero bueno, en principio hemos abierto una cuenta que podemos detallar en pantalla para que todo el mundo colabore. Y pues aporte su granito de arena. A esta iniciativa vecinal se suman otras citas sociales y culturales en el calendario del Pollo organizadas desde la Asociación Mio Cid para próximas fechas. Pues en mantener también actividades patrimoniales como, por ejemplo, las hogueras que van a venir ahora, ¿no? De San Antón, San Blas o Santa Lucía. Apoyar también al Barça en Esteban en realizar ciertas actividades de Navidad. Vendrán también correrías de Mio Cid, que este año las enfocaremos hacia la zona de Checa, Chequilla, del Alto Tajo. Pues habrá talleres de teatro, habrá pollitos bike. Entre las últimas actividades realizadas, el 25 de noviembre celebraron la octava jornada de patrimonio local centrada en rutas patrimoniales. Digamos unas rutas turísticas, entre comillas, ¿no? Que la asociación está aprovechando para generar contenido sobre ellas y para proyectarlas al visitante y al exterior. Bueno, esas rutas, pues bueno, se basan en tres grandes rutas en el bollo. Una natural, otra cultural y otra del agua. Y bueno, son rutas naturales, históricas y de otros contenidos que, bueno, a partir de esas tres rutas vamos incorporando puntos de interés y vamos generando videoguías, pues eso, que nos ayudan al final, pues para que se conserve ese patrimonio y para explicarlo al visitante a través de QRs y de otros métodos. Además, desde el Área de Naturaleza de la Agrupación han apostado por la conservación del azarollo. Se han repartido 3.000 semillas en las dos comarcas, de Giloca y de Daloca, a través de centros educativos, de multitud de asociaciones y particulares que nos han solicitado semillas. Y bueno, esto llevará también un seguimiento porque no solo es ahora se plantan en maceta durante dos o tres meses, luego ya se pasan a cuidar, bueno, una macetita un poco mayor con el arbolito y luego ir trasplantando, ¿no? En todo el trabajo que ya están llevando a cabo para este 2024 también incluyen el vigésimo sexto Encuentro con Miocid.